Para un servidor como gobernador no existe otro interés más que esto funcione bien, que camine bien, que todos los alimentos, lo que normalmente tiene que llegar, llegue y llegue bien. Hemos sido en la Secretaría de Educación y en el Gobierno del Estado especialmente atentos para darle seguimiento a este programa, igual al otro programa que es de reforma educativa. Estos dos programas para el Ejecutivo del Estado, doctor Astudillo, para el Secretario de Educación, son programas fundamentales, porque son programas que son muy nobles, este especialmente. Este especialmente es un programa muy noble. El hecho de que el niño tenga la manera de comer en su escuela, eso es verdaderamente importante. No se da en cualquier lugar, ni tampoco se da, yo creo que en cualquier país. Esto es muy importante. Estas instituciones son las que tenemos que defender y sus logros, porque tenemos que recordar en ocasiones las cosas buenas que tiene el país, las cosas buenas que tiene la educación. Por eso, a nosotros nos resulta muy importante que recientemente en Guerrero, aquí en Guerrero, se entregaron 695 plazas a nuevos maestros. Estos nuevos maestros que van a reemplazar a una gran cantidad de maestros jubilados, que ya se fueron y que tenemos que irlos reemplazando de la manera más ágil, pero por más ágil que sea, no es tan ágil como para que lleguen todos y cubran los espacios que hacen falta de maestros. Hemos atravesado una semana difícil, pero poco a poco tendremos que irnos estabilizando, ir viendo de qué manera vamos cubriendo todas las plazas vacantes que están en Guerrero. Pero este programa es muy importante. Este programa da alimentación y una serie de atenciones y de servicios a todos los que participan en él. Lo que nosotros queremos es que funcione bien. El gobernador y el secretario de Educación no tienen otro interés que funcione bien, que funcione todos los días correctamente. Y nuestro interés es que persista. Muchas gracias, gusto en saludarles. Gracias a todos y todas. ¡Que viva Guerrero! ¡Viva!